Según la información de sus familiares, Nice Herrera llegó a esa población con un amigo venezolano a trabajar cerca de la parcela de su padre. Luego de ocho días de no regresar ni comunicarse con su familia, su progenitor decidió ir a buscarlo, encontrando un palín manchado de sangre y la tierra removida, por lo que empezó a revisar el terrero encontrando a su hijo sin vida y enterrado en una fosa. Al parecer, el joven fue degollado. El principal sospechoso, según los familiares de la víctima, es el venezolano, que lo acompañaba, de quien se desconoce su paradero. De inmediato, el cuerpo sin vida fue trasladado hasta el municipio de Gamarra, donde se dio aviso a las autoridades. El cadáver de Isaac Nice fue traído a la morgue del cementerio central de Aguachica para su respectiva necropsia. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.